Y seguimos con otra noticia. Los trabajadores cañeros denunciaron que aún el gobierno no les ha dado una respuesta satisfactoria al documento entregado vía Secretaría del Palacio Nacional, exigiendo el pago de sus pensiones. El vocero del sindicato, Jesús Núñez, expresó que ante la negativa de las autoridades, continuarán realizando una vigilia todos los lunes frente a la Casa de Gobierno. Estaremos aquí todos los lunes, continuamos aquí todos los lunes. La respuesta del gobierno ha sido inservible prácticamente porque no ha bajado un ministro, un viceministro a conversar con nosotros, manda un representante. Nos retiramos de las conversaciones recientemente porque quien nos recibió fue un guardia de que a buscar la documentación de nosotros. Nosotros no tenemos compromiso con el aparato militar, nuestro compromiso político. Y miles de trabajadores cañeros están conscientes de que vamos a estar aquí atacando los símbolos del poder. Más de 6 mil trabajadores de la caña hasta el momento están a la espera del pago de sus pensiones.